A partir de este momento, por FM noventa y dos punto cinco, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las nueve de la mañana, un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas, y la música que te gusta, La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados, con ustedes, su conductor, Leandro Frioli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número doscientos cincuenta y seis, contentos de estar acá una vez más, en nuestra querida Radio IQ, FM noventa y dos punto cinco, y a través del mundo por triple doble B punto con noticias punto com punto ar, también podés sintonizarnos por triple doble punto La Miel en tu radio punto com punto ar, ahí en el sitio de Wix, ponés La Miel en tu radio WIP, y enseguida vas a poder sintonizarnos en vivo y en directo desde cualquier punto del país, también agradecer a la gente de acá, de nuestra casa, que muy generosamente nos reitera el programa o retransmite los lunes de trece a quince horas, directamente bajas la APP del celular a tu sistema Android, y ahí podés estar escuchando no solamente la media de tu radio, sino toda la programación de Radio IQ, FM noventa y dos punto cinco, y en vivo, transmitiendo para toda la provincia de Maciá, o por lo menos para Maciá, y para toda la provincia de Entre Ríos, dije provincia Maciá, cómo se van a poner contentos los amigos de Maciá, estamos saliendo en vivo en este momento por Radio Municipal de Maciá, ochenta y siete punto nueve, triple doble punto radio punto Maciá punto go punto ar, la Radio Municipal de Maciá, nos está escuchando el sector apícola y agropecuario de Maciá, saludos desde acá, desde nuestro rincón, ¿eh? Desde nuestro estudio, desde nuestra casa, Radio IQ FM noventa y dos punto cinco, alguna de las noticias, eh, que tienen que ver con esta mañana, eh, la nutrición de los abejorros influye en la resistencia de los pesticidas, eh, en Turquía, toda la información, ¿eh? Por la vigésimo, va, en realidad, en la edición número cuarenta y siete del Congreso de Capimonde se va a realizar en Estambul del veinticuatro al veintiocho de agosto, Canadá, las pérdidas de la industria de las abejas podrían superar los mil millones de dólares este año debido a la mortandad masiva, eh, esto lo informó un apicultor del Niara, eh, en España, el cruce de Arigán, Arinaga, perdón, acogió la primera actuación del programa de fomento de la apicultura, muestra de material apícola, España, apicultura como motor, eh, apicultura como motor de desarrollo en eh, guarguera, España, Enrique Simol, veterinario, quiere convertir, eh, la apicultura en patrimonio de la humanidad, España, la vida de las abejas de Mauriz Materling, una ciencia apícola, un portal español, publicó una linda crónica, eh, sobre la vida de Mauriz y el libro de Mauriz, eh, que es la vida de las abejas, es muy interesante, vayan a leerlo, lo estará compartiendo la ICD de las redes sociales. Chile, con charlas y trabajo en terreno, se lleva adelante la consulta apícola en la provincia de Bio Bio, eh, y también en Colombia, agroquímicos, este, es algo de lo cual vamos a estar seguramente, eh, hablando con nuestra cronista, eh, la voz de las abejas, que, bueno, un día volvió, y volvió en el día de hoy, para brindarnos toda la información, eh, que tiene que ver con, eh, ni más ni menos, una ley que se está generando, eh, en, bueno, en Colombia, en torno, bueno, la provincia de Colombia, en torno a la protección de las abejas con el tema de los agroquímicos. También, eh, todo lo que tiene que ver con el Día Mundial de las Abejas, esto se va a festejar el 20 de mayo, eh, de 9 a 14 horas, eh, lo organiza, eh, Solatina con la Facultad Autónoma de México, eh, a nivel local o a nivel nacional, como vos quieras, eh, todo lo que tiene que ver con el concurso de miel de la provincia de Buenos Aires, eh, tenés tiempo hasta el próximo 13 de mayo para enviar las muestras, consultas, informes a la picola arroba mda punto gba punto go punto ar. También la pampa en agosto vuelve la expo apícola de doblas. Formosa participó de un proyecto internacional de cooperación sur-sur de buenas prácticas en misiones. Vamos a tener toda una nota que le hizo la cronista Trotamundos a Fernando Bioler sobre el tema con algún que otro adelanto. También Santa Fe, Mal Abrigo, expande las fronteras de la actividad apícola, todo lo que tiene que ver con la jornada de Mal Abrigo. Hoy vamos a estar hablando con Carlos Hudes de Mal Abrigo sobre lo que va a ser la próxima jornada, viernes trece y sábado catorce, eh, dinámica campo con Antonio Favro, recambio, eh, de Reinas en Colmena con alta y baja defensividad, Aarón Pererson. Y el sábado, eh, manejo integral apícola para la producción de miel, Daniel Coduti, eh, y, eh, experiencia en la lucha del fraude con la miel, Norberto García Girú, alguna de las charlas eh, que se vienen, eh, en torno a esta situación. Eh, también, eh, Buenos Aires, Expo Maipú, arranca hoy y mañana Expo Maipú, eh, está Norberto García Girú con experiencia contra el fraude de la miel, entre los disertantes, Daniel Avena, multiplicación de colmenas con el método de paquete de abeja, comparación con la multiplicación por medio de núcleo, manejo preventivo, sanitario, la importancia de comprender el sistema inmunitario y defensa de las abejas del médico, este, veterinario Martín Colombani, eh, le mandamos un saludo a Martín Colombani, eh, hoy a las ocho y media, en breve, en el polideportivo domingo, Pepo Macaye, eh, eh, jornada de la UDA, Don Remigio, eh, en Chaco, estación experimental Colonia Berites, así que, bueno, toda la fuerza. Eh, arranca el lunes 30 de mayo 18 a 21, curso de iniciación apícola para emprendedores, dos encuentros entre mayo y octubre, eh, ae, 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 tandil, arroba, inta.gov.ar, eh, inta, tandil, rodríguez, 7, 370, eh, curso de iniciación apícola. Hoy termina la jornada, eh, hoy termina la jornada, eh, del índice, eh, de, de diseño y manejo de sistemas agrícolas extensivos en base a la agroecología. Eh, bueno, eh, alguna de las cuestiones con respecto a la jornada. Eh, bueno, eh, eh, nos retransmite nueva radio, eh, FM Sensación ciento cuatrocientos, eh, ciento cuatro punto cinco La Mamora Tarija, Bolivia. Radio, eh, Oretape, eh, Radio Oretape, FM ochenta y ocho punto nueve, por www.oretape.com.ar, Radio Chacra, los horarios de viernes diecinueve, sábados de quince a diecisiete, los domingos de quince y media, diecisiete y media, www.revistachacra.com.ar, saludar a Radio Central Ferroviaria, FM ciento siete punto siete, los miércoles de quince y diecisiete, saludar a los amigos de Mundo Agropecuario, en especial, Eduardo Smith, eh, que hace el puente, eh, eh, con Alma Rural, eh, eh, hace el puente con Alma Rural, este, y bueno, los domingos en el canal de YouTube, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, eh, saludar a los amigos de Mundo Agropecuario, en especial, Eduardo Smith, eh, eh, que, bueno, nos carga en el canal de YouTube de Mundo Agropecuario, página de YouTube de la Red Black, eh, la Radio del Campo, viernes de siete a nueve, lunes, diecinueve, veintiuna, y martes de trece a quince horas, Johnny ZL Radio Oficial, Radio Negochea, Folklórica de Pieles, a los amigos de Radio del Bosque de Villa Gésel, a la muchachada Villa Gésel, un abrazo grande desde acá, a Radio Tricagües de Chile, www.radiotricagües.cl, a los amigos de Masiá, Radio Municipal de Masiá, ochenta y siete punto nueve, triple doble punto radio punto masiá punto gov punto ar, a Radio no veinta punto uno, estación del sol de chillar, que reitera el programa todos los sábados de seis a ocho, abrazo grande a la gente de chillar, Miss Cloud, ebooks, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, son algunas de las opciones que tenés para sintonizar nuestro programa, eh, quien más, a ver, eh, saludos al señor, eh, ni más ni menos, Alfredo Chávez, dice, saludos desde el sur de Santa Fe, un abrazo grande para Alfredo Chávez, eh, desde aquí, eh, quien más, eh, Eduardo Monzón, Mario Perdomo desde el Uruguay, Fernando Esteban, David Villar, Gabriel Salas, desde Chile, le mandamos un abrazo grande, a Roberto Alicenti, este es local, eh, Matías Bonavita, Martín Cafferate, abrazo grande, a Roxana Cantieri, a la gente de Instagram, zorro7595, serasai.cera, Giselle Julien, orgánica, Galibán, Tomasvi, Diego Sosa, punto Argentina. A Jorge Cáceres, le mando un abrazo grande, a Basave, de los pagos de Maradiaga, le mandamos un abrazo grande desde acá, a Tilio Roque Morenos, desde Formosa, a la gente de Twitter, la gente de Loma, Agropecuaria, le mandamos un abrazo grande también para ellos. Violeta Urruti de Mendoza, Guidos al día de Bolivia, eh, abrazo grande, Aníbal Taberna, Abino García, eh, Freddy Fraque de la Sau, Yamila Ya, de Samuel Quisque de Bolivia, Federico Bruno, a mi amigo Enrique Marcelo Miguel, le mando un abrazo grande, Santiago Carnevale de las, de la sociedad de la SADA, ¿no? De la sociedad argentina de apicultores, Eduardo Delirio, al amigo Diego Vera, un abrazo grande, al amigo de Mendoza, a Manolo Ruiz Tincado, de los pagos de San Juan, a Sequel Bertossi, de Santa Fe, un abrazo grande para todos ellos, eh. Bueno, eh, tenemos en el PNA un montón de noticias, una petición europea para luchar contra las deficiencias en el registro de platicías, Inglaterra, curso, eh, de, de apicultura, Turquía, todo lo que tiene que ver con, eh, a ver, eh, espérenme un segundito, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, Apimondia, Estambul, las parejas se mueren en España, el CITA coordina un proyecto, eh, cuatro millones para motorizar la apicultura, un curso en San, eh, en San Sadurniño, eh, preparan tres decretos, uno para la apicultura en España, las costumbres divisa, ¿no? En un libro recopilada, las costumbres de producir miel, Puerto Rico, estudiantes se interesan en la apicultura, México, reforestación, Brasil, apoyo a etnias, indígenas, para, útil, para hacer un proyecto apícola, en la Argentina es por, miel, Maipú, 2022, Formosa, y su participación en el encuentro de meliponicultura, emisiones, mal abrigo, expande sus fronteras, y todo lo que tiene que ver con el renapa de Chubut, eh, bueno, esas son las informaciones más importantes, el acronista de Totamundo va a estar hablando con el licenciado Fernando Miu, es el menipulicultor, abogado de escribano argentino, licenciado apícola para el desarrollo local, técnico, superior en gestión y producción apícola, ahora es director de producción apícola del ministerio del aire y la producción en la provincia de misiones argentina, nos habla, nos va, nos va a hablar de cómo se desarrolló el congreso sur-sur en la provincia de misiones y cómo se trabaja la menipulicultura en su provincia. En la entrevista de la miel en tu radio vamos a hablar con Daniela Vera, desde Mendoza, pero está en Maipú, con lo que va a hacer su charla en la Expo Maipú 2022. Vuelve la cronista, la voz de las abejas, Natalia Cañón, que va a estar hablando con Edwin Hernández y Telmo Martínez de Colombia sobre un proyecto de ley apícola en defensa de las abejas y representando colectivo Abeja Viva. En la entrevista, la miel en tu radio, el apicultor Claudio Uges de Malabrigo, con toda la información de la Expo Apícola Malabrigo, el próximo 13 y 14 de mayo. Soy Buenas Noticias y por supuesto el disco de Cansado. Sin más prólogos señores, damos comienzo formal a este programa con toda la energía para arrancar este día con toda la buena vibra como corresponde. Así que bueno, felices de estar acá, muy felices de estar acá y bueno, poniendo la mejor de las voluntades para, bueno, para hacer un programa que les traiga toda la información de la apicultura y otras cuestiones, pero sobre todo lo que hace a la apicultura. Así que contentos de estar acá, muy contentos de estar acá y muy felices también de poder transitar estas dos horas de radio. Agradecemos a los que hacen posible este programa. El señor que se encuentra de estar en los cristales encargado de la presión técnica y puesta en el escenario de este programa. El señor de vez, el señor Fabián Russo, a la DJ de las redes sociales diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro. Las cronistas estrechas de este programa, la cronista Torotamundo de Montevideo al mundo, Amelia Torpizano. La cronista la voz de las abejas, Natalia Cañón. La cronista de España, Francis Adrián Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ojea, el cronista Doctor B, médico veterinario Emilio Ficini. Al productor, apicultor y docente de este programa, Mariano Chaparra. A la co-conductora simbólica de este programa, nuestra querida Lucy Lozano. Y por supuesto, a los locutores y estrechas de este programa, Pedro Iván, Andrés Chino Medina y Belén Cardoso. Y si hablamos de Troesma, los dejo así, orillando la entrada a un disco que seguramente se las trae y que es sorpresa para mí como para ustedes, Melómano, embajador de la música de la miel en tu radio, Troesma. El disco de cada sábado en la mano de Andrés Rodolfo, alias El Chino Medina. Para esta nueva emisión de la miel en tu radio, la propuesta es, bueno, tomarse el día con solaz, con esparcimiento de entrada, ¿no? Así como tomándose un garombol, ¿viste? Sí, la propuesta es escuchar rey, pero la particularidad es que no es una banda jamaiquina, sino que es una banda neoyorquina que precisamente se nutre de ese género maravilloso que supo combinar folclore africano, soul, que llegaba desde Miami a la isla de Jamaica y crear en la coctelera ese ritmo tan cadencioso y tan particular como es el reggae. De Nueva York, sonando en la miel en tu radio, los Deslakers y su nuevo trabajo 2022, que lo disfruten. Salud, Frigori, buen programa. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sal a extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distributores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0 810 333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar, www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de dos kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Espacio Apícola, la revista de apicultura de altura del centro del país, con información técnica y comercial, hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel. La vinculación de la apicultura con otras producciones y, claro, el ambiente. Espacio Apícola, una revista para leer y coleccionar. Disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica. Pedir al WhatsApp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapícola.gmail.com. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para ustedes. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul. En Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. En la mañana de sábado, la miel en tu radio, acompañando tus sentidos, con mirada reflexiva y compromiso colectivo. La miel en tu radio, hace diferencia en el éter. ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos. Entre estos últimos, los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacionales, Europa, consulta pública para la protección de las abejas y los polinizadores en Europa. La Comisión Europea ha sacado una consulta pública sobre la desaparición de los polinizadores en Europa. Ante la reducción de los insectos polinizadores en Europa, la Unión Europea planteó la iniciativa de la consulta pública y estará abierta la recepción de aportes hasta el 9 de junio. Así, la Comisión Europea tendrá en cuenta estos aportes para generar una estrategia de forma de mejorar la iniciativa legal que en el futuro mitigue la desaparición de los insectos polinizadores en Europa. Francia. Francia. Una petición europea para luchar contra las deficiencias en el registro de plaguicidas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aceptó la presentación de una petición presentada por Secret Toxics y 15 asociaciones europeas, la que está incluida la UNAF. Esta petición pide la realización de estudios experimentados de la toxicidad a largo plazo de los plaguicidas en su formulación completa antes de su registro en el mercado europeo. También exige una auditoría de los plaguicidas actualmente registrado y una revisión del secreto industrial que cubre la composición de los pesticidas. Inglaterra. Abejas para el desarrollo. Curso de fin de semana de apicultura sostenible en Rangan Lane, Fran Gloucester Shear. Nuevo curso intensivo los días 18 y 19 de junio de 9.30 a 17 horas para emprender sobre la apicultura sostenible en la práctica. El curso es adecuado tanto para principiantes como para apicultores experimentados. La atención se centra en la biología de las abejas pelíferas y en cómo se pueden crear las condiciones para que las abejas prosperen. En el curso es en Rangan Lane, Fran, una granja de permacultura orgánica de 60 acres establecida hace más de 300 años en el bosque de Din. Turquía. Y la entrada completa cuatro días para países miembros de Apimondia es de 250 euros si se paga antes del 8 de agosto y después de esa fecha 300 euros. Apimondia se va a llevar a cabo en el centro del Congreso de Estambul una construcción de siete pisos que queda cerca de múltiples hoteles y medios de transporte. Toda esta información la podés encontrar en www.apimondia2021.com España Las abejas se mueren en Europa está en riesgo de desaparecer el 37% de las abejas que quedan. Sin ellas no habrá agricultura ni biodiversidad. De ellas depende el 75% de los alimentos que comemos. Enriquecimo. Productor español acaba de firmar una petición a la UNESCO donde le pide declarar a la apicultura patrimonio de la humanidad. El impulsor de la propuesta se presenta como apicultor, veterinario y defensor de las abejas. El Cita coordina un proyecto de impulso a pequeños productores de miel, la unidad transversal de economía agroalimentaria del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. El Cita iniciará a partir de este mes un proyecto europeo de desarrollo de un ecosistema de Blue Cane que permite un mejor posicionamiento de pequeños productores de miel en mercados locales e internacionales. En el proyecto denominado Tecnología participan ocho países y está subvencionado por el programa de investigación e innovación en el área mediterránea prima con un presupuesto total de 1.253.000 euros y una duración de tres años. España junta otorga casi 4 millones en ayudas a mejorar la comercialización de productos de la apicultura. El Consejo del Gobierno ha aprobado el miércoles pasado un decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para mejorar las condiciones de producción y comercialización de productos de la apicultura. Al tiempo que se autoriza la convocatoria de un importe de 3.995.224,57 euros. Se incluyen ayudas para la lucha contra las agresiones y enfermedades de la colmena y la organización de cursos de formación de cría y manejo de reinas. ¡Suscríbete al canal! La Asociación Galega de Freuta Autóctona du Eume, la Asociación Casa du Miel colaboran para ofertar un curso de fruticultura y otro de apicultura. La formación sobre perfeccionamiento y manejo de las agresiones se va a impartir los días 7, 8 y 19 de mayo. Las clases de fruticultura 21 y 28 de mayo y el 4 y el 11 de junio. Inscripción en el correo agustinperez.salsadurniño.gal o al teléfono 616-332-919. Esparia preparan 3 reales decretos para intervención en viticultura, apicultura y frutas y hortalizas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación MAPA ha iniciado la semana pasada un procedimiento de consulta pública previo a la tramitación de 3 reales decretos relativos. Uno en especial a la intervención en el sector apícola que la normativa comunitaria obliga a incluir en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común 2023-2027 estará abierta esta consulta pública hasta el 25 de mayo. El Real Decreto de Apicultura establecerá las intervenciones que podrán desarrollarse a través de las acciones subvencionales establecidas para atender los principales problemas y retos detectados en el sector. Tras llevar a cabo un profundo análisis de la situación. España, las costumbres de la apicultura divisa desde el siglo XIII, básicamente. No, bueno, desde el siglo XIV, perdón. Estoy diciendo cualquiera. Son recopiladas, perdón, en un libro. Compilar los usos y costumbres apícolas divisa desde el siglo XIV y hasta la actualidad han sido el objetivo de Vicente María, autor de La Miel Divisa, un propósito de los usos del nombre, la caracterización, me dice pan y cultura, bueno, está como en catalán, así que no sé, el título largo como es y no tenía traducción. Que se presentó en el día de ayer en el restaurante Alfredo Davila aproximadamente a las 19 horas. Desde la Asociación de Apicultores de Ibiza y Fomentera detallan que será Daniel Busturia, secretario de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Fomentera, quien acompañó al autor en la presentación. Y bueno, también al finalizar la presentación, todos los asistentes pudieron degustar de los productos locales con miel divisa. Estados Unidos, los apicultores del Norte de América se suman al organismo M.A.I.T.O.N. Empezó el 30 de abril hasta el 15 de mayo y del 13 al 28 de agosto. El M.A.I.T.O.N. es un esfuerzo de América del Norte para recopilar datos de infección, perdón, de infectación de ácaros de barroba en colonias de apis melíferas. Todos los apicultores pueden participar fácilmente analizando sus colmenas en busca de ácaros, creando una rica distribución de sitios de muestreo en Canadá, Estados Unidos y México. Esta iniciativa ha proporcionado una plataforma para que las asociaciones de apicultores involucren a los miembros nuevos y viejos en la actualización de técnicas adecuadas para el monitoreo. Puerto Rico, estudiantes se interesan en la práctica de la apicultura. En la presentación se destacó la importancia de la abeja nativa fricalizada de Puerto Rico. Unos 323 estudiantes de nivel superior participaron de conferencias virtuales consecutivas sobre bioconservación de las abejas por parte de la celebración de la Semana de las Ciencias en la Escuela Superior Margarita Llaner Palacios de Guaynabo. Las presentaciones estuvieron a cargo del doctor Ángel Torres Valcárcel, científico ambiental y director del Programa de Escuelas Sustentables de la Corporación para la Sustentabilidad Ambiental de Puerto Rico. Torres Valcárcel presentó los servicios ecológicos de las abejas y su ciclo de vida. Además del impacto de las actividades humanas en estas especies, también se discutieron otros fenómenos que los afectan, como el síndrome de colapso de las colmenas y eventos naturales, como el cambio climático. México, con apoyo a la reforestación de especies de néctar para las abejas, con el fin de estimular el enfoque sustentable y la resiliencia de la apicultura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Jalisco, apoyará la aplicación de probióticos a las abejas, de modo que éstas tengan mayor capacidad de enfrentar situaciones adversas en su entorno y con ello más productividad en sus colmenas. Todo esto se incluye en el componente de fomento para la conservación de la apicultura, que forma parte del Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático, el cual cuenta con una bolsa total de 80 millones de pesos, acciones de diversas cadenas productivas, entre ellas la apicultura, con el fin de disminuir el impacto del cambio climático. Brasil, con apoyo de FUNAI, etnias de Rondania mejoran proyecto apicultura, tres etnias del estado de Rondania mejoraron sus actividades apícolas con el apoyo de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, que invirtió en el costo de los materiales para promover el proyecto Apicultura Indígena, Acción para el Desarrollo Económico Sostenible, realizado por cerca de 150 familias de las etnias Cinta Larga, Saki Rabiar y Suru, y en las tierras indígenas de Parque, Doraripuania, Río Menqués y Setes de Septembro. El proyecto también cuenta con el apoyo de la Asociación de Aplicultores de Cacaol. Según informa el coordinador regional de la Fundación José Sotele, los indígenas están a la espera de la primera cosecha de miel para venderla en los municipios vecinos. Chile, con charlas y trabajos en terreno, continúa consulta pública apícola en Bio Bio. Autoridades y profesionales han visitado diversas comunas de la provincia de Bio Bio para difundir la información a los apicultores. En particular, se ha desplegado un terreno para dialogar con los apicultores, sector académico y diversos actores del sector de la miel en comunas como Los Ángeles, Santa Bárbara y Yumbel. El balanza del encuentro fue muy positivo y refleja la importancia de la apicultura en Bio Bio. Argentina continúa la campaña federal más bien todo el año, el foco de la actividad promocional que le dieron a la cartera agropecuaria nacional con el apoyo de las provincias apícolas. Está centrado en potenciar los atributos de calidad y identidad de la miel argentina, versatilidad y cuidado ambiental de la producción. Esta campaña significa la relevancia que le damos a la producción apícola en la Argentina. Buenos Aires, Expo Miel Maipú 2022. En el día de hoy y mañana se desarrolla la Expo Miel Maipú 2022 con la colaboración de Itapro a Pinesco en el ciclo de conferencias. Habrá en el día de hoy tres disaltaciones. En primer lugar, las experiencias en la lucha contra el fraude de la miel a cargo del ingeniero agrónomo Norberto García Girú de Nesco. Continúan con la multiplicación de colmenas con el método de paquete de abejas en comparación con la multiplicación por medio de núcleo. A cargo del técnico de manejo y desarrollo apícola Daniela Vena de Vistas Flores Mendoza. Y se concluye la jornada con la disertación del médico veterinario Marretín Colombani de Balcarce con el manejo sanitario preventivo, la importancia de comprender el sistema inmunitario y defensa de las abejas. Organiza la Asociación de Apicultores de Maipú, se espera a todos los expositores del sector. Desde ya, que habrá conferencias, expositores y actividades para escuelas primarias y secundarias. Buenos Aires, noticias de último momento. Me acaba de enviar el señor Fernando Muehler, dice Buen día, hoy a las 20 horas estoy presentando mi libro Lo dulce y lo amargo de la miel en misión en más de 100 años de retratos de vida a BG Miel realizado por Paulo Fernando Muehler en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en la Rural de Palermo, Buenos Aires. Felicitaciones a Fernando desde aquí. Formosa Participó del Proyecto Internacional de Cooperación de Buenas Prácticas de Apicultura El Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa por medio del programa para el desarrollo apícola participó de las jornadas embarcadas en el Proyecto de Cooperación Sur Sur replicando buenas prácticas de apicultura en Argentina, Paraguay y Uruguay realizado en misiones. Se realizó en el Campo Experimental de Prácticas del Instituto Superior de Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capoibí Provincia de Misiones Estuvieron presentes por Formosa el coordinador del programa apícola Alfredo Caballero junto al técnico de la CRO de Ramón Lista Roque Moreno el productor de ANSA Marco Polo y la productora Analia Ruiz Díaz Santa Fe Malabrigo expande las fronteras de la actividad apícola con el objetivo de fomentar la apicultura y las distintas actividades que se realizan en torno a ella El pasado viernes el internante Roberto Espontón junto a representantes de la Asociación de Apicultores de Malabrigo presentaron a la ciudad de San Justo la 31ª jornada apícola de Malabrigo fueron recibidos por el intendente San Justino Nicolás Cuesta fue quien abrió las puertas del Club de Emprendedores para que las autoridades malabriguenses pudieran dialogar con productores locales y los medios de comunicación presentes Chubut Apicultores convocan a productores para actualizar datos en el registro la actualización de datos es obligatoria para todos los propietarios de Colmenas el gobierno provincial a través del Ministerio de Agricultura Ganadería, Industria y Comercio encabezado por Leandro Leandro Cabaco informa a productores y productoras apícolas que durante el mes de abril deberán actualizar los datos de la última temporada en el registro nacional de productores apícola Renapa la inscripción y o actualización de datos es obligatoria para todos los propietarios de Colmenas según lo establecido a este bien del locutor del locutor de viejas épocas según lo establecido en la resolución 283-2001 y sus modificaciones la resolución 502-2015 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para más información comunicarse a los teléfonos de la Subsecretaría de Ganadería 0-280-4482-603-268 o al email renapachubub arroba gmail.com locales azul expo miel azul 2022 el próximo 10, 11 y 12 de junio se realizará la expo miel azul 2022 con la colaboración del INTA en el ciclo de conferencias se esperan a todos los expositores del sector habrá conferencias de expositores actividades para las escuelas primarias y secundarias de la región los esperamos en la próxima edición expo miel azul 2022 Zéfili 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 Estas fueron las noticias en la miel en tu radio por La Eco 92.5 Zéfili 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 Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sala de extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249-4454-282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar Espacio Apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente Espacio Apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica Pedirá al Whatsapp 549-351-459-7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com Estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Salió El Guardián de la Colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza En Azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en La Miel en tu Radio La Mirada Necesaria Desde Montevideo al Mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en tu Radio y bueno así es la cronista Trotamundos aprovecho para mandarle saludos a Rodrigo Fabro a Antonio Marta Fabro a mi tía Norma Frioli que está en el Cafayate le está pasando mal mi tía a Alfredo Chávez en el sur de Santa Fe que nos mandaba saludos lo mismo que el amigo Fernando Esteban desde Córdoba le mandamos un abrazo grande a Daniela Vena que en breve vamos a estar hablando Lucas Landi Roberto Balicenti el amigo Enzo Fernández de acá local Edgardo Tamendi Patricio Crespo un abrazo grande a toda la la muchachada eh eh desde acá como corresponde eh a Roberto Balicenti que también es local eh le voy a mandar un saludo a Fernando Béoler que como te decía hoy a las 20 horas estará presentando eh lo dulce y amargo de la miel en Misiones más de 100 años de relato de vida abejas y miel Fernando Müller va a estar hoy a las 20 horas en la Feria Internacional del Libro La Rural de Palermo Buenos Aires Argentina abrazo grande para él eh desde acá eh quien más quien más bueno Alfredo que ya nos mandaba saludos de tempranito bueno las salutaciones correspondientes eh sin más vueltas como dicen los los viejos locutores vamos a presentar la nota de nuestra querida cronista Totamundo que en esta ocasión si fue de viaje a Misiones estuvo hizo muchísimas notas así que vamos a tener a lo largo de todos los programas distintas entrevistas a distintos personajes y personas que más que personajes personas que estuvieron personajes en el sentido de personalidades dentro del medio pero personas que estuvieron eh organizando ese evento de cooperación Zunzul pero hablando de otros temas también en esta ocasión la cronista de Totamundo va a hablar con el licenciado en apicultura Fernando Müller que es meliponicultor abogado y escribano argentino también eh hace poco se recibió la licenciatura apícola para el desarrollo local técnico superior en gestión y producción apícola ahora casualmente hace poquito fue nombrado director de producción apícola del ministerio del agro y la producción en la provincia de Misiones Argentina nos va a hablar de cómo se desarrolló el congreso sur sur en la provincia de Misiones y cómo se trabaja la meliponicultura en su provincia así que de golpe manda saludos el señor Tucho Muridis le mandamos un abrazo nos debe estar escuchando trabajando en el galpón eh bueno es radio en vivo esto los dejo con la agroista Totamundo de Montevideo que nos trae el testimonio de Fernando Müller desde Misiones para el programa La Miel en tu radio hoy nos encontramos en Capiobí Misiones Argentina en el congreso sur sur de pequeñas donaciones de Naciones Unidas hablando con Fernando Müller que es apicultor meliponicultor abogado y escribano que actualmente hace unos pocos días fue nombrado director de producción apícola del ministerio del aire y la producción de la provincia de Misiones Fernando quiero que le digas a los oyentes de La Miel en tu radio cómo se llevó a cabo este congreso que ya está terminando qué te queda para ti de este congreso y el intercambio con los diferentes países y cómo trabajas tú con el tema de la meliponicultura en la provincia de Misiones y la relación con las otras provincias Sí, buenos días para todos este congreso felizmente lo venimos planificando desde hace muchos meses es un trabajo arduo organizar juntar gente cuando uno tiene visitantes de otros países hay muchos pequeños detalles que hay que tener en cuenta así que hay un gran esfuerzo de un gran equipo que formamos parte que es del profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Ambiental y también del equipo de coordinación del proyecto y de la gente del PPD de cada uno de los países que también nos están acompañando y que se encuentran presentes los coordinadores nacionales de Argentina Francisco López Astre y de Paraguay Norma Ramos que es muy importante ¿qué me deja este congreso? muchísimas cosas interesantes lo primero lo sorprendido del interés que hay en las diferentes temáticas que estamos transmitiendo y también la necesidad que tienen los productores y las organizaciones de formar redes de formar equipo de intercambiar experiencias a lo largo de estos días estamos viendo constantemente pasos de número de teléfono de contactos de mails y propuestas de intercambio entre los diferentes productores y los disertantes para ir a diferentes países yo creo que más allá de todo lo que nosotros hagamos o lo que nosotros planificamos en cuanto a charlas técnicas en este tipo de congreso para mí una de las cosas que enriquece todo esto es justamente eso es que el productor vea que no está solo que son otros productores que están haciendo lo mismo que son otros productores que tienen los mismos problemas y muchas veces tienen formas de resolverlo que nosotros no podemos encontrar porque no sabemos todos y muchas veces nosotros en nuestros pequeños lugares de trabajo nos encontramos con problemáticas que seguramente en otros lugares ya se están afrontando o ya se resolvieron entonces acá la propuesta que siempre hacemos es avanzar en indagar y en relacionarnos en unirnos para mí una gran fortaleza que tiene este congreso es justamente el apoyo de los diferentes organismos tanto de productores municipales provinciales nacionales e internacionales nosotros no podemos hablar de un desarrollo local si no están incluidas todas las patas que esté el productor que está en el medio del campo que esté el ente gubernamental local provincial municipal y los organismos internacionales porque todo lo que nosotros podamos hacer no tiene ningún sentido si al productor no le sirve entonces ¿qué tenemos que hacer? primero ver qué es lo que necesita el productor y a partir de ahí empezar a desarrollar temáticas de trabajo y cuando lo hagamos nos vamos a dar cuenta que el productor necesita mucha información pero también el productor necesita contar lo que está haciendo el productor se siente orgulloso de lo que está haciendo y quiere compartir entonces instancias como esta justamente también le dan a estos pequeños productores la oportunidad de contar sus experiencias y juntarse con otro pequeño productor con otro par de otro país y se vuelven intercambios largos y lo que se ve también en las jornadas que las rondas de preguntas son interminables y eso también refuerza lo que había dicho recién que que hay mucho interés en estas temáticas ¿cómo estás trabajando Fernando en esta provincia sobre estos temas y colaborando o trabajando en otras provincias? Sí lo primero recién dije todos los organismos tienen que estar presentes bueno yo soy abogado mi formación primero fui abogado después fui apicultor meliponicultor y ahora licenciado en apicultura por eso tengo la doble expertise y la posibilidad de más allá de trabajar en la parte técnica productiva de estas dos actividades también de de trabajar para que salgan normas como por ejemplo con el municipio de Capioí y otros municipios de la provincia ya se declaró la meliponicultura de interés municipal ya se declaró se declararon municipios amigables con las abejas han declarado el 5 de junio como día municipal de la meliponicultura y también han creado meliponarios públicos que tienen fines turísticos y principalmente educativos y de concientización también trabajamos con el ministerio de agricultura familiar a través del cual pudimos lograr las normas de producción agroecológica en apicultura y en meliponicultura trabajamos con los diputados de la provincia de Misiones a través de los cuales logramos sacar logramos declarar de interés provincial la meliponicultura trabajamos con el ministerio de ecología y recursos naturales renovables de la provincia de Misiones a través del cual logramos sacar el registro de meliponicultores de la provincia y entre todos estos organismos el ministerio de agricultura familiar el ministerio de ecología y el ministerio del agro y la producción que es donde actualmente hoy soy director de producción apícola estamos trabajando en una ley provincial de abejas nativas sin aijón así que la interrelación y el trabajo articulado entre los ministerios y diferentes instituciones es muy importante lo mismo hacemos con diferentes provincias nosotros en la provincia de formosa trabajamos con el ministerio de ambiente y el ministerio de la producción lo mismo con la provincia de santiago del estero con el ministerio de ambiente y la producción con la provincia de chaco trabajamos con el ministerio de la producción y la fundación acerca y en la provincia del chaco venimos trabajando hace muchos años y también en la provincia de chaco logramos desarrollar un plan de recuperación de nidos en peligro que lo implementamos en la provincia de misiones hace muchos años y en la provincia del chaco también se implementó y se recuperaron muchísimas abejas nativas que de otra manera hubieran muerto y se logró también que la provincia del chaco tenga su registro provincial de meliponicultores así que este trabajo trasciende las fronteras dentro de este proyecto también está la creación de meliponarios públicos en Paraguay y Uruguay Fernando Müller agradecemos tus palabras para el programa La Miel en tu radio muchísimas gracias a ustedes y como siempre digo gracias a que ustedes nos dan la oportunidad de comentar esto nosotros podemos mostrar lo que estamos haciendo y como siempre termino mis entrevistas cuidemos nuestras abejas bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción de cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedir al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com punto ar o espacioapicola arroba gmail punto com estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para ustedes el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu Radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola? Las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu Radio Bueno, continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de La Miel en tu Radio al técnico en manejo y desarrollo apícola es titular de la cabaña apícola Vista Flores Argentinas integrante de la asociación de las cabañas apícolas de material vivo certificado que trabaja MSB que trabaja en conjunto con el Intaprop estoy hablando de Daniel Avena que en este momento debe estar en Maipú supongo yo pronto a presentar su tema en breve ¿Cómo estás Daniel? Buen día te saludo desde acá desde Azul Provincia de Buenos Aires Hola Leandro es un gusto de escucharte y de bueno de participar de tu programa un saludo para toda la audiencia y sí estamos acá en en Maipú instalándonos la verdad que llegamos anoche medio tarde de Mendoza así que estamos ahora tratando de de instalarnos acá en el stand pero bueno siempre es un gusto es un gusto charlar con vos no por favor el gusto nuestro y tampoco te vamos a te vamos a rolar porque estás haciendo los stand preparando todo para la charla y te agradecemos el contacto que tenés para con nosotros me imagino un viaje largo ayer hoy temprano pero con mucha expectativa para lo que va a ser la expo Maipú también me imagino que va a ser este un evento muy importante porque ya bueno todas las exposiciones la gran mayoría hacía dos años que no 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 se juntaban y creo que Maipú no va a ser la sección y va a estar lleno de gente como las que venimos desarrollando a lo largo del año sí, sí la verdad que hay mucha expectativa nosotros llegamos anoche y tenían organizada una cena para todos los expositores tuvo bastante bastante afluencia de de público y va todos los expositores se colmó el lugar y bueno lo que hablábamos esta mañana con ahí con Patricio y con Estela de Apicultor que que ellos han estado participando de otras expo y se nota se nota la alegría en la gente de de volverse a encontrar y bueno yo creo que el problema más más complicado ha sido pasar los dos años de pandemia y ahora bueno como empezar de nuevo digamos así que se nota mucha alegría y y bueno los problemas puntuales de la actividad es como que pasan a segundo plano ahí va ahí va y vos vas a estar hoy dando una charla creo que en la tarde con el método de multiplicación la la diferencia o la comparación en todo caso en lo que sería multiplicación por paquete de abejas y multiplicación por núcleo esto fue una una demanda en primer lugar fue una demanda de la asociación una propuesta tuya cuando se sentaron a hablar si mira en realidad nosotros tenemos varios clientes acá de reinas y de y de paquetes y de núcleos y y bueno fue la verdad que un un pedido de acá de de la gente que querían indagar más sobre el tema de paquetes de abejas porque bueno está muy o sea lo normal es que la gente multiplique a través de núcleos y el paquete como que no no es muy conocido o por ahí no se animan a hacerlo y un poco la idea es esa mostrar con algunas imágenes y bueno y con la experiencia nuestra cómo cómo se forma el paquete cuáles son las ventajas y bueno y comparar un poco con la con la multiplicación con núcleos a ver no queremos decir que una es mejor que otra simplemente que hay ventajas y desventajas con uno y con otro pero al al digamos al final y y haciendo un balance el paquete termina siendo beneficioso pero pero bueno hay que hay que mostrarlo hay que por ahí enseñarle a la gente cómo cómo lo hacemos nosotros y y que no es tan difícil totalmente totalmente vos sabés que hay sobre el paquete como una falsa digamos una no falsa sino como una cuestión de que uh es muy complicado o yo nunca manejé reinas fecundadas y por ahí hay como claves muy puntuales que permiten que digamos un paquete pueda resolverse ser muy productivo y muy importante para el productor si si la verdad que la verdad que si es es así y y bueno de todas maneras como te digo hay que tratar de de demostrarlo de demostrarlo y y bueno y de ir enumerando las las ventajas y y y que no es tan difícil nosotros acá en en Maipú tenemos a a un a un cliente que precisamente es es el el presidente de la asociación de acá de Maipú que bueno ya viene haciendo paquetes hace un par de años y y bueno nos compra a las reinas hace los paquetes con sus abejas con las reinas nuestras y y bueno puntualmente él fue el que nos pidió de de dar la charla porque le ha encontrado la vuelta ha visto el de lo bueno que es y y dice bueno quiero también que que lo que lo sepa el resto de la gente eh lo vas a invitar a a que comparta la experiencia en la charla lo tenés previsto eso si si lo tengo lo tengo multado que me tiene que acompañar y bueno y decir su su experiencia acá en la zona porque una cosa es que venga yo a dar un una charla de una provincia alejada de acá del lugar y otra cosa es que él también cuente sus experiencias eh acá en en la zona así que lo vamos a tener ahí compartiendo la charla ahí va a a don a don a don Palomo Sosa a don Palomo Sosa que va va a poner va a anclar tu charla digamos en la zona ahí de Maipú y y en las zonas aledañas ¿no? porque no debe tener solamente colmenas de Maipú seguramente claro ahí va sí sí también tenemos una experiencia ahí con unos clientes que tenemos en Chascomús la familia Baliza que también el año pasado estuvieron haciendo unas experiencias con Paquete y en el encuentro del grano me manifestaba que estaba muy contento que le había ido muy bien era la primera vez que lo hacía y bueno así que de a poco de a poco está está aprendiendo el tema ahí va ahí va bien de bien bien de bien Leandro Leandro acá lo tengo al lado a mi amigo Palomo Sosa ¿no querés que te pase? dale pasame claro bueno pasame y de paso me cuenta qué es lo que está pasando porque siento un ruido de expositores armando cosas de pidiendo cosas pasame un ratito bueno ahí te lo paso un gran saludo para toda la audiencia y muchas gracias por el contacto gracias a vos ahí te paso ahí va radio en vivo vamos ahí vamos a estar hablando hola buen día Leandro ¿cómo estás querido? ¿cómo va eso? ¿todo bien? ¿cómo va esa organización por ahí? acá estamos arrancando ya abriendo la puerta de lo que va a ser la séptima jornada de la espomiel y bueno estamos ya ordenándonos para comenzar si Dios quiere ¿cómo está el día ya? ¿está fresco? ¿dan buena temperatura? sí dan buena temperatura creo que alrededor de 18 20 grados aproximadamente tenemos un sol hermoso ahí va y la verdad que la jornada me parece que el día nos va a acompañar un montón así 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 lo esperamos y y consideramos que como se ha dado en otras exposiciones la gente concurre masivamente porque bueno es el encuentro con otros colegas que hace dos años lo teníamos imposibilitado y creo que Espo Maipú no va a ser la sección yo creo que sí Leandro porque bueno acá vemos que bueno la expectativa se ha creado y bueno hoy sabemos que con todo esto de las redes sociales y uno todo eso va mirando y bueno y nos dice la gente la verdad que que bueno esperamos la verdad una afluente muy buena de gente y bueno acá estamos a la espera aparte bueno tenemos muy buenos disertantes como estuviste hablando recién con Daniel Avena que dentro de un rato a las once de la mañana va a dar su charla así que y después seguimos con Norberto García Girú a la tarde y con Martín Colombani después así que te ayudo Norberto García Girú va a dar un tema que es la experiencia en la lucha contra el fraude de la miel y exactamente Martín Colombani va a hablar sobre el manejo sanitario preventivo la importancia de comprender el sistema inmunitario y de defensa de las abejas así que dos temas súper interesantes muy interesantes Leandro la verdad que sí y bueno y le apostamos a la buena disertación porque bueno sabíamos que veníamos dos años sin poder exponer y bueno apostamos y bueno y sabíamos que la gente estaba habia de bueno de presenciar este tipo de cosas después de la de la pandemia y bueno estamos muy la verdad que muy entusiasmados y muy contentos de volver otra vez al ruedo y además vos vas a estar acompañando a Daniel Adena o bueno no si yo lo ahí me pidió que lo acompañara a Daniel y bueno vamos a ver que hacemos porque bueno somos padres con él este el proveedor mío de la reina de los paquetes que yo realizo así que lo vamos a estar acompañando también si lo quiero y bueno siempre es muy importante contar la experiencia ¿no? y bueno eso suma es como me decía Daniel que vos le habías pedido la charla para que la gente se motivara hacer esto y le perdiera el miedo que no es difícil ¿no? exacto sí sí exacto sí a veces por ahí hay cierta o sea distensión en el sentido de que bueno las costumbres de hacer determinada multiplicación de colmenas y a veces y a veces y a veces lo nuevo cuesta un poco más ¿no es cierto? practicarlo practicarlo no sino hacerlo ese es el tema pero bueno acá está Daniel para explicarle cómo son estas prácticas de multiplicación y que para que la gente bueno lo comprenda lo entienda y lo lleve a cabo y una cosita más en función de la organización el acompañamiento de todos los expositores ¿no? claro está esto bueno la verdad que tenemos que agradecer muchísimo a todos los que nos dijeron sí a los expositores porque y enseguida ni bien comenzamos con esto allá por febrero nos dijeron que sí que realmente iban a estar presentes y acá gracias a Dios hoy los podemos tener y podemos contar con ellos a ellos también les agradecemos mucho porque son parte de esta época que se realiza escuchame una ayer hicieron una cena de camadería entre todos los expositores y insertantes me imagino ¿alguna anécdota que hayas visto que te pareció lindo rescatar de esa cena como broche final? sí mirá las cenas son buenas de camadería porque realmente nos encontramos productores expositores exportadores y toda la gente que hace esta esta familia de lo que es la apicultura y la verdad que la pasamos muy bien porque bueno a pesar de que comimos y se tomó algo también se conversó se intercambiaron es muy lindo la verdad que la pasamos muy bien bueno la verdad felicitarte a vos a todos los muchachos de la asociación las exposiciones son claves y fundamentales para la promoción de la apicultura sin exposiciones se hace muy difícil no solamente para la comunidad que organiza y para el lugar y para la asociación sino también para los productores porque no tienen donde ir a comprar y siempre hay una ayuda de los expositores y alguna oferta y demás que sirve sin lugar a dudas al sector apicultura y además brindando exposiciones de primer nivel para capacitar a los productores así que agradecerte contacto a felicitarte porque se logró hacer la expo Maipú lo hago a vos pero en realidad a toda la asociación de apicultores de Maipú que están liderando la organización de este evento y bueno agradecerte también este contacto y agradecerle a Daniel que nos permita hablar con vos y tener esta crónica que ha hecho el gran Daniel Avena de tener tu testimonio también en la mil en tu radio bueno muchas gracias Leandro si la verdad que este tipo de exposiciones a veces yo lo comento y sirve para que bueno la familia que no es de la familia de los apicultores también conozca que hay detrás de todo esto porque bueno esto lo vemos los productores la gente que andamos en el tema y no se ve todo lo que hacemos entonces acá tenemos la oportunidad para que lo vea la gente que si bien que no sabe o sabe algo pero sabemos que andamos con las abejas acá le mostramos todo lo que lo que se hace detrás del productor apico la verdad así que esto es muy importante para que bueno para que la gente vea y observe todo lo que hay detrás de todo esto que es una gran una gran industria de la producción del país ¿no es cierto? totalmente así que bueno desde ya te agradezco Leandro y bueno y justo me agarró Daniel a la pasada y me dice mira estoy hablando con Leandro y te doy con él y me agarró medio dormido me agarró no pasa nada no pasa nada agradecerte a vos el contacto y bueno la seguiremos en otro momento y te convocaremos para seguir charlando listo estoy a tu disposición Leandro la verdad que un gusto por haber charlado con ustedes abrazo grande abrazo grande un gusto nuestro hasta luego la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a la extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visitá www.apicultura.com punto ar o espacio apícola arroba gmail punto com estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la agencia de extensión Rural Azul en avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Salió el guardián de la colmena de Leandro Frígoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza En azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia Otros los repetirán ¿Y qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en La Miel en tu radio Desde muy jovencita soñaba con ser la voz de las abejas con el tiempo se dedicó al periodismo su visión es sin abejas no hay vida su visión es colmar de zumbidos en éter con ustedes Natalia Cañón Bueno vamos a presentar a una que es del staff pero hacía mucho que no nos mandaba audio y en esta ocasión nos mandó muchos audios vamos a saludar a la muchachada también como hacemos en cada crónica que nos mandan saludos Roberto Alicenti de este local Sergio Márquez y Francisco Carrer son de España Don Russo después tenemos a Marina Músculo de Pehuajó le mandamos un abrazo grande Eduardo de Lilio el Puente con Alma Rural Guillermo Lewit del Campo y usted le mandamos un abrazo grande Grecia de Rot el Vasco Echeverri que pronto vamos a hacer una nota Federico y Eduardo Rossi Tucho Muniz que le mandamos saludos temprano Guillermo Bautista Dolores Pinal Urrea Silvia Martínez bueno saludataciones en lo que es la crónica de las abejas de Natalia Cañón la crónica de las abejas de Natalia Cañón que va a estar hablando ni más ni menos que con bueno nuestra licenciada Natalia Cañón va a estar hablando con Edwin Hernández apicultor zootecnista representante de la empresa Panales Zaini y Telmo Martínez apicultor zootecnista representante de la empresa Apiarios Los Cítricos ambos son miembros del colectivo Abejas Vivas de Colombia acá dice vamos maestro que acá estamos prendidos a la mesa en tu radio el señor Bertossi es aquí el Bertossi desde desde los pagos de Casilda Santa Fe provincia de Santa Fe el hombre Bertossi ya tenemos que hablar Bertossi tenemos que hacer eso que usted me dijo que se está no se está animando Bertossi no se está animando me está dejando para lo último tenemos que hablar seriamente ya en algún momento lo voy a llamar cuando esté escuchando así de sopetón para que se anime bueno como te decía los dejo con parida de la cruista la voz de las abejas la licenciada Natalia Cañón que nos va a estar compartiendo los testimonios de Edwin Hernández y Telmo Martínez ambos apicultores del colectivo Abejas Vivas de Colombia desde Colombia compartimos las palabras de los apicultores Edwin Hernández y Telmo Martínez quienes nos hablarán sobre los avances del proyecto de ordenanza de Cundinamarca 084 del año 2022 que fue sustentado en el mes de abril ante la asamblea departamental buen día mi nombre es Edwin Hernández apicultor del municipio de Madrid Cundinamarca el proyecto de ordenanza que busca declarar a las abejas seres vivos de especial protección y de importancia ecológica económica y social para el departamento de Cundinamarca surge desde la iniciativa del colectivo Abejas Vivas el cual pues buscaba que se hiciera una gestión a nivel tanto nacional como a nivel departamental y local que permitiera crear un documento o unos documentos que sirvieran de soporte para crear el fomento y también como crear la presión para que las abejas sean tenidas en cuenta tanto en los diferentes planes de desarrollo como también en los diferentes programas de protección para esta especie es así como en el departamento de Cundinamarca pues se buscó se inician a hacer unas gestiones buscando abrir las puertas donde pudiera ser desarrollado este documento o pudiera ser escuchado primero que todo y así darle un desarrollo a este documento es así como el año pasado más exactamente para el mes de noviembre se convoca una primera mesa de trabajo en la cual pues se convocó a los diferentes líderes gremiales del departamento tanto como Fe de Abejas FENAPICOL instituciones educativas de investigación y apicultores líderes de cada región para sentarnos junto con la asamblea departamental y con el gobierno departamental a crear este documento y a generar las diferentes modificaciones y a pulir de tal forma que se pudiera presentar ya ante asamblea departamental ante la comisión que fue lo que se realizó ahorita el jueves 21 de de abril el cual pues ya conllevó a que las diferentes entidades secretarias del departamento expusieran sus sugerencias y las posibles adiciones o modificaciones que se le debiera hacer al documento o tener en cuenta para que el documento llegara más perfeccionado a los diferentes debates a los dos debates que se tienen en la asamblea departamental para que finalmente este pueda tener la firma ya del gobernador como tal entonces esperamos que ya para mediados de este año ya se tenga un proyecto o una ordenanza no proyecto sino una ordenanza como tal ya del departamento y pues Cundinamarca se convierta en un en los otros departamentos que ya empieza a donde la apicultura empieza ya a tener una protección un fomento como tal mi nombre es Telmo Martínez Anzola soy apicultor zootecnista manejando abejas en la orinoquia de Colombia y pues me gustaría comentarte que respecto de la ordenanza que se está estudiando actualmente en el departamento de Cundinamarca es bueno recordar que de los 32 departamentos de Colombia en nueve asambleas departamentales ya aprobaron ordenanzas dos más están en proceso de análisis discusión por las asambleas departamentales y de hecho es muy claro que estos marcos legales regionales deben ser ajustados y armonizados en el marco de la ley 2193 del 6 de enero de 2022 que es una ley de para el fomento de la apicultura es una ley de abejas apis melífera pero que es lo que tenemos y que vale la pena pues buscar pronto la instrumentalización en todos los niveles del país los interesados en ser parte de la mesa de trabajo de cundinamarca o informarse para ejecutar nuevas ordenanzas en sus departamentos pueden solicitarlo a través del correo abejasvivas arroba gmail punto com o llamar al 302 98 40 88 abejasvivas arroba gmail punto com 302 98 40 88 esto fue la crónica de natalia cañón acompañada de la voz de las abejas alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 44 54 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 3143 4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedir al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapícola arroba gmail punto com estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco sa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas yo soy hijo de los cafés de montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio que mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con con el programa es un verdadero gustazo presentar este por primera vez en los micrófonos de la miel en tu radio creo que es la primera vez un integrante de la asociación de productores de mal abrigo estoy hablando de Carlos Hugues creo que lo habré pronunciado bien productor de miel polen y derivados es secretario de la asociación de apicultores de mal abrigo es colaborador del programa bien y sentinelas del intaproapi en donde entre otras cosas se mide o se evalúa el ingreso o no del pequeño escarabajo de la colmera buen día Claudio como estás un gustazo te saludo desde acá desde azul buen día el gusto es mío si la primera vez que estoy hablando con vos tengo el agrado de hablar con vos el gusto es nuestro sin lugar a dudas y la posibilidad de hablar pero de hablar de lo que de lo que es porque también hay un concurso de fotografía que ya acabó la presentación de fotos pero de lo que ha sido y lo que es la organización de la expo en mal abrigo 2022 si mira estamos a una semana de poder hacer la expo en mal abrigo después de dos años de haberla hecha online o por radio estamos bastante nerviosos o con un poco de ansiedad digamos porque hace tiempo que no lo estamos haciendo tenemos muy buena convocatoria y este año agregamos el concurso como vos decías el concurso de fotografía que se extendió el plazo de entrega ahora se puede entregar hasta mañana digamos una extensión de plazo y si la verdad estamos muy contentos con una cantidad muy grande de expositores estamos llegando cerca de los 40 más todos los expositores locales la verdad sí ansiosos y expectantes por la nueva realización de la jornada digamos por la que dicho sea de paso la jornada número 31 y este año agregamos las dinámicas de campo que ya las veníamos realizando años anteriores va a estar Antonio Fabro responsable de esa dinámica uno tenemos varias dinámicas una que la realiza de Antonio Fabro es que el día viernes es 13 por la mañana a las 10 horas es una dinámica de iniciación apícola que esta dinámica te comento un poquito está está destinada a chicos de escuelas agrotécnicas y apicultores que empiezan la actividad hay mucha convocatoria hay por lo menos 5 escuelas que van a participar y la realizan en la en el apiario en la cabaña que tiene el criadero Antonio Fabro que es por la ruta 11 la venimos realizando hace bastantes años con muy buena convocatoria y este año sumamos varias escuelas más y el mismo día el viernes por la tarde hay una dinámica que la va a hacer Rodrigo Fabro Aarón Pérez Soni y Gustavo Tessini que es la dinámica de recambio de reinas en colmenas de alta defensividad y baja defensividad te comento un poquito esta dinámica ya la había dado Rodrigo Fabro en la espomacía y con mucha convocatoria de público y que es algo una problemática bastante recurrente acá en la zona digamos que tenemos cierta africanización y está listo que el manejo demanda otro tipo de 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 técnica digamos que no es lo mismo buscar este la reina que una abeja de sencilla que vuela mucho más este y van a mostrar una serie de técnicas que facilita el trabajo también tuvimos mucha consulta por esa dinámica ahí va me tocó buscar en el norte argentino reinas en más de una oportunidad y no es tan sencillo como acá en zonas en climas templados y te agrego un dato si me permitís en esa jornada en la cual pude participar hubo más de 150 picultores así que en malabrigo seguramente vamos a superar ese número ¿no? sí probablemente sí sobre toda esta zona viste que si bien hay mucho manejo trabajamos mucho con abejas de linda probapio o abejas de líneas italianas pero los encambres que hay en la zona son un poco más defensivos y tienen la problemática no es fácil buscarlo cuadro por cuadro digamos terminar la reina en el piso demorando mucho más tiempo digamos si quieres te comento un poco porque es todo lo que te comenté recién es para el viernes 13 son las dinámicas y el sábado 14 tenemos el acto inaugural a las 8.30 de la mañana con la exposición de todos los expositores y tenemos dos charlas técnicas ahí una a las 10 de la mañana que es un manejo integral de la producción apícola que lo focalizamos principalmente en la producción de miel digamos esta charla la va a Daniel Coduti que es un productor del Chaco que es un poco con un nivel un poco más técnico digamos que la iniciación apícola de la dinámica del día anterior y por la tarde tenemos el agrado de tenerlo después de varios años de intentar de Norberto García Giro sobre su experiencia sobre la lucha del fraude contra la miel esa charla la va a las 15 a 30 horas yo la verdad tuve el agrado de presenciarla en el encuentro de creadores de la cabaña Pedro Boer este año él la dio esta misma charla y la verdad todo el que puede escucharla no se pierde nada es muy interesante contado de primera mano como fue la lucha para evitar que se siga vendiendo la miel adulterada de procedencia china que dicho sea de paso colaboró en en la en la serie documental de Netflix de Rotter que es muy muy recomendable si si que sale inclusive Norberto hablando de esta problemática china que es la uno de los problemas no solamente con respecto al fraude y las alteraciones es lo que se vende que no es miel que es uno de los grandes problemas o la miel esta hecha al laboratorio que no es miel y otro de los problemas es la triangulación ¿no? de miel china por distintos países que se van turnando una vez Ucrania otra vez el otro bueno en fin se van turnando los países que te te parece loco ¿no? o sea siempre en las clases de calidad de miel que me toca dar digo fíjense que la provincia perdón la provincia de Entrarreo de Santa Fe pero puntualmente la de Entrarreo no quiero generar susceptibilidad entre provincias ha crecido en porcentajes mínimos una provincia que apoya digamos la apicultura que pone invierte guita este y va creciendo de a poco de forma gradual en el porcentaje de producción de un lugar donde se invierte guita en la apicultura a de golpe que tiene crecimientos siderales de 50-60% en un país atípico que no produce miel y de un año para otro entonces es claramente una triangulación no es vuelta a quedarle pero tiene relación la cantidad de colmenas también con la producción de miel claro pero además lo loco es que el año anterior lejos de eso ¿cómo? explícame la cantidad de colmenas que se sacan de 200-300 kilos por colmena es una barbaridad perdón me fui en el tema claro Malasia pero es un tema que es recurrente a Malasia que es una geográficamente bastante pequeño exponencialmente muy poco tiempo lo que determina que no solamente es un problema de análisis porque sino de la de tratar de conseguir la procedencia esa miel una cosa que destaco totalmente totalmente una cosa que destaco volviendo a la exposición ustedes ya lo venían haciendo antes pero lo voy a destacar que es ir a otros lugares hace poquito estuvieron en San Justo presentando con los apicultores locales y con los medios de comunicación locales o sea van recorriendo las ciudades cercanas a Malabrigo Sí, tenemos una difusión regional que lo hacemos unas semanas antes en varias localidades lo hicieron lo hicimos en San Justo en Reconquista y en y en Videocampo que son las ciudades más grandes los departamentos tratando de de coordinar con la Secretaría de Producción de de cada región y invitando a los productores digamos tratando de llevar de tener una difusión más cercana con el productor Sí, también tenemos intención de de los años este los años siguientes ir a más ciudades tratando de de fomentar este la llegada de la difusión digamos porque por más que nosotros intentemos hagamos la mejor jornada fícola o le pongamos el empeño para mejorarla si no tenemos difusión este no estamos en Pantanal al mismo lugar por eso es tan importante la la ayuda que no que no dan los medios como ustedes digamos que no que nos ayudan a difundir la la actividad No, a disposición y como siempre tratando de colaborar humildemente en este programa en la difusión de las exposiciones como decía recién que justo hablé con el organizador de la espuma de PUC pero estaba hablando con un insertante y se dio esto de la radio en vivo que tiene estas cuestiones hermosas me dice tomate paso con uno de los organizadores que va a estar en mi charla y pasamos a charla con otra persona de la nada lo cual fue genial bueno las exposiciones son los grandes promotores y el motor del desarrollo de la apicultura entonces para nosotros no es solamente un gustazo sino es muy importante que tengan voz bueno en el caso que me tocan en este humilde programa ¿cuántos son de la asociación? contame un poquito eso como para también poner en valor que las exposiciones las hacen agrupaciones de productores apícola que muchas veces son cuestiones a motor en conjunto con las municipalidades de la localidad y demás si mira las asociaciones de apicultores de Manobrigo somos alrededor de 40 socios y bueno algo a destacar es que hay una no sé si es recambio generacional sino pero si hay este ingreso de muchos apicultores jóvenes digamos tenemos de todas las edades y están ingresando apicultores de cerca de los 20 años 20 años de edad que están iniciando la actividad yo creo que tuvo mucho que ver la gran difusión de productores apícola o la gran cantidad de productores el empuje que le dio la asociación y la jornada apícola digamos también fue comenzó a realizarse con otras actividades en otro contexto digamos porque en la época que se comenzó era complicado conseguir capacitaciones y comprar el material pero después de 30 años digamos los objetivos fueron cambiando digamos por eso hoy tenemos una una exposición un poco más amplia con otro objetivo pero particularmente creemos que fue la gran ayuda de la difusión regional que tuvo la actividad o la gran cantidad de productores que hay y sí la asociación además de eso de organizar la jornada apícola la organizamos en forma en conjunta con la municipalidad históricamente fue así entonces tenemos mucho contacto con las con la secretaria de producción y el intendente para realizarla desde que tenemos todos los intendentes independientemente del color político el partido político todo es como una tiene la función de promover la actividad o de ayudarnos en la jornada apícola digamos como política de estado en mal abrigo además de la citricultura la apicultura tiene una una preponderancia en la en la administración de las municipalidades ahí va ahí va totalmente totalmente bueno Claudio de mi parte agradecerte el contacto con la media en tu radio agradecerte a vos a Rodrigo Fabro a la familia Fabro con quien siempre hago un puente ahí en mal abrigo y siempre conversamos agradecerte toda la información que nos brindaste de lo que va a ser la próxima expo apícola mal abrigo el 13 y el 14 de mayo y bueno contentos de que una vez más se pueda realizar esta exposición si bien se había hecho de forma virtual que se pueda hacer de manera presencial invitar a todos los productores de la región a que participen y que den el presente porque es importante que eventos de esta característica sigan trascendiendo y promoviendo la apicultura pero desde ya muchísimas gracias los invito personalmente de parte de la asociación el 13 y 14 de mayo que vengan a nuestra jornada y déjame recordar una cosa además la organizamos con la asociación y la municipalidad y generalmente tenemos aporte del gobierno provincial así que también logramos ese aporte digamos por los años de trabajo bueno muchísimas gracias por la difusión que nos dieron y que nos dan agradecido totalmente como te decía anteriormente no podríamos realizarla o se la haríamos pero no con la misma con la misma influencia de público y los esperamos que hayáis invitados a nuestra próxima jornada el 13 y 14 de mayo abrazo grande Claudio muchísimas gracias hasta luego la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle realizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la Argentina y en formato digital para toda Hispanoamérica pedirá al whatsapp 549-351-459-7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail punto com estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gob.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA Estás dormido Ruso ¿Qué pasa Ruso? ¿Eh? Se durmió que quiere tomar mate que se olvida el programa ¿Qué es esto? Esto Ruso ¿Eh? Explíqueme jodemos voy a aclarar una cosa este señor que a veces se pone porque son todas mentiras y hay una factura voy a aclarar esto voy a hacerlo público ya me cansé de las mentiras difamatorias del señor Ruso que hacen en el Facebook veo que hay que aclarar Ruso porque si no se enoja la gente esto es un chiste nos bromeamos entiéndase así bueno voy a decir la noticia y saludo y me pongo a apavearme Europa científicos descubren cómo las abejas activan la medicina natural contra la infección sanitaria durante la polinización España la yunta desde la semana que viene en el centro de formación y experimentación agroforestal de Sergude un curso de iniciación en la apicultura ecológica España la yunta formará a Boqueizón sobre mecanismos de reproducción de colmenes y mejoras en la genética de reinas España agricultura inicia la consulta pública de los reales decretos para acceder a ayudas de intervención sectorial del vino fruto hortaliza y apicultura España una familia de apicultores introduce en la marina alta el turismo de la miel España la apicultura encuentra relevo España el 62% de los apicultores están en cooperativas Italia apicultura en recuperación en sabonas 600 empresas cada año producen 100.000 toneladas de miel Francia una petición europea para luchar contra las deficiencias en el registro de plagisías Turquía Estambul del 24 al 28 de agosto 2022 Estados Unidos David ayer dirigirá la extraña película de acción de Jameson Stanton que es sobre apicultura de Bikipar se llama Estados Unidos las olas de calor extremo amenazan la fertilidad de las abejas y provocan la muerte súbita México Jalisto se va a apoyar la reforestación de especias de néctar para abejas México fortalecerá encepada de la apicultura en BCC bajo California Sur México apoyas apoyos para que los que se dediquen a la apicultura Bolivia rescate de enjambre y reubicación de colonias en La Paz Chile representante de la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores Apimondia visitan el Ministerio de Agricultura en el marco de Apimondia 2023 Paraguay gobierno trabaja con cooperativas para fortalecer la asistencia de productores de Itacua Brasil productores distritos de Vilgeira reciben insumos para el desarrollo de la apicultura en España el 20 se viene festejo el Día Mundial de las Abejas curso de iniciación del 22 al 24 de junio cata de miel en Gran Canaria 2 de octubre curso de iniciación apícola del 17 al 21 de octubre congreso apícola periurutica urbano 20 y 21 de mayo día internacional de la abeja 20 de mayo 18 horas por redapi nacional transmisión en vivo perfecto bien ahí con toda la información como corresponde encuentro por 20 de mayo de apicultura en Morona Santiago encuentro de apicultura por ahí buenos aires segundo congreso apícola en el periurbano buenos aires en mayo volverá a la fiesta de la bien de san vicente buenos aires agroecología en guernica forma de sembrar y habitar el conurbano santa fe la temporada 2021 2022 en contexto apícola en el sur de santa fe corriente la une revelará el estado de producción apícola tras los incendios corriente productores gourmet y modelos agropecuarios más sustentables con pablo vallejo santiago el estero actividad de pecoreo apis perifera en especias leñosas del norte del departamento moreno santiago el estero 2018 2019 comunidad indígena logró una buena cosecha también en el distrito boquerón chaco chaco presente en la jornada internacional de menipolicultura producción agroecológica en producto de la colvera chaco charla informativa pícola sustentable en el día de hoy en la UDA de Colonia Benítez Verder Plata productores y funcionarios juntos por la deforestación ilegal taller de martes 10 a las 9 en la escuela del tenar Warby Sachamanta asociación adobe blanca del pozo departamento de Avellaneda Santiago del Estero capacitación teórica práctica hidromiel 2 y 13 de mayo interrural en el portesuelo apicultor por un día en mayo la gente de Aumbeyem viví la experiencia única cooperativa Aumbeyem diversificación y producción de propóleo esto fue ayer a las 15 horas una hermosa jornada día mundial de las abejas 20 de mayo 15 horas por Zoom eco maya Lucas piorentoni la licenciada María del Carmen la doctora María Alejandra Palacio el doctor Antonio Nanetti la licenciada Soledad Varela Roberto Paz el ingeniero Indaco y bloque institucional con Isa Calderón cierra cargo de la autoridad de la red Proter bueno esa es toda la información para la jornada de hoy saludos a toda la muchachada de la miel en tu radio este ahí va de la miel en tu radio este estaba hablando con Fernando Esteban al que le mando un saludo pero tengo otras amistades para mandar saludos que ahora prontamente les estaré enviando como corresponde porque esto es así es radio en vivo le mandamos saludos a Fabián Torres Guillermo Lewi Iglesia Derrote Eduardo Elinio Marina Muscolo el amigo Fernando Esteban a Ezequiel Bertossi le mando un abrazo grande a Daniela Avena a Salvador San Gregorio que me había puesto buen día Leandro buen día y buen programa abrazo a los oyentes en especial a los del área rural que escuchan la miel en tu radio lindo día en el norte de la Patagonia abrazo grande Tucho Muniz mi tía Norma Frigoli Alfredo claro Alfredo Chávez del sur de Santa Fe bueno para toda la muchachada de la miel en tu radio un abrazo enorme y bueno nos vemos la semana que viene no soy nada de agradecer al señor que se encuentra en los cristales en el encargado de la operación técnica que puede estar en este programa el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a las cronistas estrella de este programa la cronista total mundo de Montevideo al mundo Amiria Torpesano la cronista de la voz de las abejas Natalia Calión la cronista de España Francia Adriana Zandivia la cronista de Nicaragua José González Ojeda la cronista doctor B médico veterinario Emilio Ficini al productor apicultor y docente de este programa Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores y estrellas de este programa Pedro Iván y Andrés Chido Medina y Valencar Nos vemos la semana que viene gracias a todos Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibáñez Producción General Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La Miel en tu Radio Sábados de 7 a 9